¿Y qué cantas? Lo que usted quiera. Bien. ¿Feliz o triste? Triste. De acuerdo, pero le advierto, le romperé el corazón. Ya está roto. He tenido en mi vida muchos amores. He tenido fortuna y he tenido placeres. Casi mil corazones me han adorado, pero hoy ninguna. Está a mi lado.